Agrupaciones Agrupaciones Ahora con las manos arriba dice Mueve chichica Arriba la mano con la pa pa palmas arriba Pa 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 palmas que escuere pa pa palmas arriba Pasito 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 Ay que rico pasito pasito Que sabroso Totalmente vivo Clavelito, clavelito, me de ir por el camino más triste, ya no me verás Clavelito, clavelito, me de ir por el camino más triste, ya no me verás Me de ir, ya no voy a volver, en la puerta de tu casa ya no me verás Me de ir, ya no voy a volver, en la puerta de tu casa ya no me verás ¿Dónde está las chicas? Soneras, soneras, salidas, sí señor, hoy, bailar y siempre En la nueva, nueva era musical, agrupaciones, cabanas, ahora viviente, maravillosa Clavelito, clavelito Me he de ir por el camino más triste Ya no me verás Clavelito, clavelito Me he de ir por el camino más triste Ya no me verás Me he de ir, ya no he de volver En la puerta de tu casa Ya no me verás Me he de ir, ya no he de volver En la puerta de tu casa Ya no me verás Oye mujer, ya no me has de ver En la puerta de tu casa Me he de ir, muy lejos Lejos de ti Ahora chicas, chicos, como lo cantamos Me he de ir, ya no he de volver En la puerta de tu casa Ya no me verás Me he de ir, ya no he de volver En la puerta de tu casa Ya no me verás Palmas arriba de las mujeres Palmas arriba de las mujeres Mueva, mueva la cintura Mueva, mueva la cadera Ese vasito por aquí Ese vasito por allá Sabe oscura ¿Dónde está? ¿Dónde está la gente más alegre? Arriba la gente más alegre La gente más alegre ¿Dónde está? La gente divertida ¿Dónde está? La gente más alegre ¿Dónde está? Ahora ¡Vay rico, rico, rico! ¡Ay, qué rico! ¡Vay rico, rico, rico! ¡Ay, qué rico! ¡Vay rico, rico, rico! ¡Ay, qué rico! ¡Sí! ¡Hola, hola! ¿Cómo está mi gente? ¡Maravillosa! ¿Cómo está mi gente? ¡Sabrosa! ¡No te puedo! ¡Levanten la mano como levanto yo! ¡Levanten la mano como levanto yo! ¡Levanten la mano como levanto yo! Otra linda canción, señoras y señores Para nuestros hermanos de Chile, Argentina, Brasil, Perú Hoy estamos bastante agradecidos por todos ustedes Internacional, pertes Aquí están Agrupaciones ¡Azara! ¡En vivo! ¡Familia Ticona! ¡Familia Ticona! ¡Familia Ticona! Para ti Agrupación ¡Familia Ticona! La cumbia que te mueve La cumbia que te gusta ¡Familia Ticona! Con las chelas arriba Sebre esa man arriba No te da pena que yo sufra tanto Por tu culpa, te estoy llorando ¿Acaso no te duele tu corazón? Por tu engaño, te estoy sufriendo Después de tanto amor que yo te daba Hoy me cambiabas por el dinero Después de tanto amor que yo te daba Hoy me cambiabas por el dinero Quisiera cortarme las venas para poder acabar mi vida Solo así podré terminar con el desengaño de tu amor Quisiera cortarme las venas para poder acabar mi vida Solo así podré terminar con el desengaño de tu amor Palmas arriba a las mujeres Palmas arriba a las mujeres ¡Saludio Zumba! ¡Las saludos grandes amigos de Sonido Zumba! ¡Las para donde! ¡Ahora! ¡Jueva chiquita, jueva! ¡Jueva chiquitita, jueva! ¡Y aquí, vaya! ¡Y aquí, vaya! ¡Y aquí, vaya! ¡Jueva chiquita, jueva 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 ch Después de tanto amor que yo te daba, hoy me cambias por el dinero. Quisiera cortarme las penas para poder acabar mi vida, solo así podré terminar con el desengaño de tu amor. ¡Solteras de Arregló! Y siempre, siempre, con los grandes hermanos de Bolivia. ¡Así! ¡Ey! ¿Y dónde están las manos? Arriba señoras y señores, arriba las cervecitas, sirve de compadre, sirve de lleno. Oye, estamos bastante felices, sí señor, con la gente maravillosa de Sonido Daz, gran producciones, todo impecable, ¿verdad? Ahora les presentamos otra linda canción. Ahí está, me están poniendo nerviosos, ¿verdad? ¡Muévete! La gente romántica. La balos arriba. Para ustedes. A la pasión. ¡Avara! ¡Y arriba! ¡Porque llegamos! ¡A conquistando corazones! Chile, Brasil, Argentina, Perú y toda Bolivia. ¡Somos Adana! ¡Citura, citura, citura! ¡Cadera, cadera, cadera! ¡Citura, citura, citura! ¡Cadera, cadera, cadera! ¡Ahora! Debes quererme por tu bien, algún día cambiaré. La gente te mintió, eso no es verdad. Mi amor, yo te lo pido, que nadie no vale creerás. Mi amor, yo te lo pido, que nadie no vale creerás. ¡Ahora! ¡Una buenicita se suave! ¡La vuelta, la vuelta! ¡Dónde está el club de fans! ¡Las chicas de Adana! ¡Señor de lleno, compadre! ¡A sabor! ¡Ahora todo el mundo como dice! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Muébete, muébete! Debes quererme por tu bien, algún día cambiaré. La gente te mintió, eso no es verdad. A ti, mi amor, yo te lo pido, que nadie no vale creerás. A ti, mi amor, yo te lo pido, que nadie no vale creerás. ¡¿Cómo dices?! Toda la vida no serás mi amante, más con el tiempo te haré mi mujer. Toda la vida no serás mi amante, más con el tiempo te haré mi mujer. ¡De aquí, vaya! ¡De aquí, vaya! ¡De aquí, vaya! ¡Para ti, vaya! A ti, mi amor, yo te lo pido, que nadie no vale creerás. Toda la vida no serás mi amante, más con el tiempo te haré mi mujer. Toda la vida no serás mi amante, más con el tiempo te haré mi mujer. Un, dos, mueve la cintura, un, dos, tres, moviendo la cadera. Un, dos, mueve la cintura, un, dos, tres, moviendo la cadera. Mi amor, yo te lo pido, que nadie no vale creerás. A ti, mi amor, yo te lo pido, que nadie no vale creerás. Una vuelta así de las solteras, una vuelta así de las solteras. Moviendo la cintura, moviendo la cadera, esa cinturita. ¡Pam, pam, palmas arriba! ¡Pam, pam, pam, palmas arriba! ¡Pam, pam, palmas arriba! ¡Ve lo que suene, ve lo que suene! ¡Este es una sabrosura! ¡Pero ustedes, agrupaciones, a la hora! ¡Eh! ¡Chicas, una bulla! ¿Y los solteros dónde están? ¿Y los solteros dónde están, señoras y señores? ¡Para ti, en vivo! ¡Agrupaciones! ¡Ajara! ¡Díselo, papi! ¡Para ti, mi amor! ¡Baila! ¡Tres, dos, uno! ¡A bailar! ¡Y a gozar! ¡Suavecito, papi! ¡Baila, rico! ¡Esa no soy! ¡Para ti! ¡Baila! ¡Esa no soy! ¡Hoy, mañana y siempre! ¡Aquí está! ¡La nueva era! ¡Para pasiones! ¡Para ala! ¡Chico, saldando, saldando, saldando! ¡Saldando, saldando! ¡Cobre mundo más, saldando! ¡Saldando, saldando! ¡Guardia las manos! ¡Vaya rico, 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 rico! Que rico, que rico, que rico Ay, que sabroso Quisiera que no esté en mi vida Date, cariño, amor sincero Porque no tengo a qué quiere No soy casado, soy soltero Quisiera que sufras amor Las mujeres pasando la vida Un mal cariño que se juntó Solo a pesar ella me queda Ahora, salió compadre ¿Dónde están las chicas? Las chicas casadas, las chicas comprometidas ¿Dónde están los hombres solteros? Hoy se baila, hoy se goza Simplemente con los muchachos Con los chicos más hermosos, sí señor, a dana Sonido das, león para un producciones Con la mano arriba, con la pa, pa, pal, vas arriba Pa, 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 pal, vas que suene Pa, pa, pal, vas arriba La huelta mamá, la huelta mamá, la huelta mamá ¿Cómo lo cantamos, chicas? Si no te muestres de mi vida, no te cariño, amor sincero Porque no tengo a quien querer, no soy casado, soy soltero Hoy quisiera que sufras amor, las mujeres pasen más la vida Más cariño que se juntó, solo a pesar ella me queda Ahora dicen Una cerveza, dos cervezas, tres cervezas Salud Ay, 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 no sufras cariño Ay, 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 soy solterito Ay, 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 soy solterito Ay, 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 soy solterito Ay, 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 ay Cochabamba, San Jerusalén de la Sierra Muy prontito, recorrido esos hermosos lugares de toda Bolivia Ahora, podemos todos Con las chelas arriba, con las chelas arriba Cerveza baña arriba, con las chelas arriba Ahora, ¿cómo dicen? ¿Quién, quién, quién toma más? ¿Quién, quién, quién, quién toma más? ¿Quién, quién, quién, quién toma más? ¡Salud, salud! Muchas gracias, señoras y señores Fuertes los aplausos para ustedes En el escenario totalmente en vivo Los Internacionales Adara Una canción más, sí, señor Esto es lo nuevo, nuevo para ustedes A la gente maravillosa de Chile, Brasil, Argentina, Perú Aquí están los muchachos Internacionales, agrupaciones Adara Y con esta canción nos vamos, señoras y señores Los nuevos, nuevos éxitos en toda Bolivia Tres, dos, sonidos ¡Ey! 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 ¡Para ti! La gente maravillosa, sí, señor Los nuevos, nuevos Adara ¡Chon, chon, mueva! ¡Mueve la cintura, mamacita! ¡Mueve la cadera, mamacita! ¡Mueve la cintura, mamacita! ¿Cómo lo cantamos? Mueve la cintura, mamacita, 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 mam Ves, ya me olvidaste con otro amor Pero yo no he podido olvidarte, no puedo, no puedo, no Olvídate, mi amor Pero yo no he podido olvidarte, no puedo, no puedo, no Olvídate, mi amor ¡Huevase! ¡Bailando! ¡Gozano! ¡Con la dana! ¡Yo, yo! ¡Una vueltecita, mamacita! ¡Mueve la cadera, mamacita! ¡Una vueltecita, mamacita! Ahora, ¿cómo dice? ¡Pap, pap, albas arriba! ¡Pap, pap, pap, albas arriba! ¡Pap, pap, albas arriba! ¿Cómo dice? ¡Llegó, llegó! ¡Pap, pap, albas! ¡Llegó, llegó, llegó! ¡Pap, pap, albas! ¡Llegó, llegó! ¡Para! ¡Dímelo, papi! Tal vez estés llorando igual que yo Tal vez ya me olvidaste con otro amor Pero yo no he podido olvidarte No puedo, no puedo, no puedo, no olvidarte, mi amor Pero yo no he podido olvidarte, no puedo, no olvidarte, mi amor Pero yo no he podido olvidarte, no puedo, no puedo, no puedo, no olvidarte, mi amor Pero yo no he podido olvidarte, no puedo, no olvidarte, no olvidarte, mi amor Olvidarte, mi amor Olvidarte Olvidarte, mi amor Olvidarte, mi amor ¡Llegó, llegó! ¡Muchas gracias a mi gente maravillosa! ¡Esto fue! ¡La presentación es mío de... Agrupaciones... ¡Mamala! ¡Familia Nicola! ¡Familia Alba! ¡Muchas gracias! ¡Estos hermanos de... ¡Toda Sudamérica! ¡Se va, se va! ¡Se va, se va, se va! ¡Se va, se va! ¡Muchas gracias!